Me gustan los gallos, me gusta apostarle Es mi adrenalina cada que uno cante Vivo la vida al pino de una navaja Ellos me dan todo lo que me plazca Siempre hay que saber cómo es que se amarra Muy bien la navaja Dos cicatrices marcaron mi vida Cómo olvidarme de ese maldito día Andaba encigado, no estaba a la mano Solo Dios sabe por qué lo estoy contando Varios cartulitos De Stockton, California DJ Chuy Loco.com Aplausos 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 Aplausos